Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Del nuevo e-commerce ya hemos hablado hace apenas unos episodios Pero seguimos profundizando en esta temática Porque básicamente a mí me parece apasionante, da mucho juego Y sobre todo yo estoy aprendiendo muchísimo hablando con estas nuevas marcas Estos nuevos e-commerce y estas nuevas formas de vender online Mucho de lo que hablamos sobre el nuevo e-commerce Encaja con un concepto que a nivel internacional lleva haciendo cada vez más ruido Durante aproximadamente los últimos dos años Y que además en el último año ha cogido una importancia O al menos como mucho más ruido Como son las DMVB o las Digital Native Vertical Brands O marcas nativas digitales e integradas verticalmente Básicamente estas son marcas que han nacido de forma digital Que controlan toda su distribución Ya que venden directamente al consumidor final Ya bien sea a través de su tienda, incluso a través de marketplaces Pero controlando ellos lo máximo posible todo el proceso Y se obsesionan al extremo con la experiencia del cliente Las marcas integradas verticalmente Controlan el producto desde la fábrica hasta que llega al consumidor En el caso de las marcas que no son dueñas de las fábricas Sí que especifican cada detalle de sus productos Se obsesionan con estos productos Los hacen con un nivel de detalle brutal Para ser diferenciales y aportar un valor distinto Lo que hace que todo lo que vendan a los consumidores Sea único o incluso personalizable Esto permite a las marcas controlar dónde y cómo se vende su producto Y también les permite recopilar datos sobre quién está comprando el producto Para optimizar sus procesos de venta Puede parecer una tontería Pero esto es un cambio brutal De la forma en la que operaban muchas marcas Hasta hace relativamente poco Y muchas que siguen operando Donde al final la marca crea los productos Pero se vende a través de otros canales de distribución Perdiendo ese contacto directo con el consumidor final Perdiendo información de consumo Y un montón de otros datos que son muy relevantes Cuando queremos tener estrategias que estén basadas realmente en los datos ¿Por qué son tan importantes las DMV como tendencia? Bueno, pues os pongo datos sacados de Internet Retailer Que es uno de los medios más conocidos sobre e-commerce Y que publica además todos los años una serie de guías Sobre el estado de la venta online Bueno, según datos de Internet Retailer Las 75 principales DMV de los Estados Unidos Generaron un total de 8.000 millones de dólares en ventas online en 2017 Lo cual es un aumento del 44,4% En comparación con los 5.600.000 millones del año anterior Esto significa que estas marcas ya están capturando Casi el 2% del total del mercado de venta online de los Estados Unidos Que bueno, puede parecer poco, pero un 2% de un mercado tan grande es mucho dinero Y sobre todo, para que tengamos la diferencia con otro tipo de enfoques Están creciendo casi tres veces más rápido Que el resto de las marcas o de los distribuidores en comercio electrónico Básicamente estas marcas han crecido de un año para otro en un 44% Versus un 16% de crecimiento del sector del e-commerce Hoy no solo vamos a hablar de DMVs Pero este concepto estará presente en gran parte del episodio de hoy Gracias a algunos de nuestros invitados Como son las marcas Morrison, Sus y Blue Banana Que bueno, que ya hablaremos de ellos en un ratito Pero también para otras perspectivas acerca del nuevo e-commerce Que no solo hablamos de DMVs Sino hablamos de otra tipología de comercios que están emergiendo Pues bueno, para hablar de estas otras perspectivas Tenemos otros dos invitados Como son el Club de Malas Madres Que con su e-commerce son un gran ejemplo De cómo una tienda online puede dar servicio a una comunidad Y a un movimiento social Y por último, un concepto que a mí me parece espectacular y súper potente Como Skits, escrito K-A-T-S Los restaurantes fantasma Que no abren de cara al público Pero son los reyes en los marketplaces de comida a domicilio Antes de seguir avanzando Para los que no me conozcáis Yo soy José Carlos Cortizo Soy cofundador y editor de marketing de Brains Y también colaboro en proyectos como Product Hackers y Fotografía y Commerce Y soy el presentador todas las semanas de este programa en digital Un podcast que hacemos con el afán de dar a conocer Todo lo que podamos acerca del comercio electrónico Y otras facetas del mundo digital Si os gusta el episodio de hoy Bueno, os agradecería muchísimo Que pusieseis una bonita review en iTunes O en iVoox o donde queráis También que sepáis que os podéis suscribir a nuestra newsletter O al resto de los canales a través de los cuales difundimos nuestro podcast Pero si os suscribís a nuestra newsletter Recibiréis todas las semanas un aviso Cuando publiquemos un nuevo episodio Pero también recibiréis en la newsletter Cinco recomendaciones de otro podcast Que nos han parecido interesantes sobre el mundo digital Y diez ofertas de empleo del mundo digital Así como contenidos en exclusiva Si os interesa iros a nuestra página web en .digital Y ahí tendréis toda la información También os quería comentar Que bueno, desde Product Hackers Hemos lanzado los Product Hackers Awards La primera edición O los primeros premios O los mejores productos digitales de España Tenéis toda la información en Awards.ProductHackers.es Awards escrito como premios A-W-A-R-D-S .producthackers Que serían Los hackers del producto en inglés .es Y nada, pues si tenéis cualquier tipo de producto digital Ya bien sea una aplicación móvil Un software SaaS Una página web para dar un servicio Concreto E incluso un asistente de voz O cualquier tipo de producto digital Es decir, de software Que sea un producto Que se utilice a día de hoy Si ese producto ha sido en España Pues podéis presentaros a estos premios Hay 10 categorías de premios Temos un jurado formado por 40 expertos en producto digital Y el objetivo de estos premios Es tratar de conocer los mejores productos digitales de España Recordaros a Awards.ProductHackers.es Y nos metemos ya en el episodio del día Antes de entrar con los contenidos Que quería agradecer muchísimo a Singular Que es una consultora Y además tiene un espacio El Singular Hub en Madrid Porque ha acogido el evento En el que hemos podido grabar esta mesa redonda Y nos han facilitado la vida Tanto para poder organizar el evento Como grabarlo esto Así que muchísimas gracias a nuestros amigos de Singular También agradecer a Comefruta.es Porque son los que nos han dado fruta gratis Para el networking del evento Y también evidentemente a los ponentes de la mesa Que pasamos ahora a hablar con ellos Como han sido Malas Madres Morrison Sous, Blue Banana y Kids Sin más, pasamos directamente a la grabación de este evento Y arrancamos ya Al final, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de lo que hemos llamado El nuevo e-commerce Que ya es el segundo evento que hacemos de esto Y al final lo que traemos son distintos proyectos De venta online Que lo estáis petando Porque todos aquí lo están petando Que han nacido con distintos enfoques Y que se alejan de la concepción tradicional Que teníamos del e-commerce Al menos de cómo se solían montar los e-commerce antes Y para mí son ejemplos de inspiración De los que podemos aprender muchísimo Tenemos por un lado, ahí al comienzo Pero Juan Carvallo Que es responsable de la estrategia del Club de Malas Madres Luego os pediré a todos que contéis un poquito más Que al final son un movimiento Que ya lleváis unos años haciendo mucho ruido en Twitter En redes Por un montón de cosas que luego nos contaráis Y que hace relativamente poco Havéis montado una tienda online Para dar servicios a esa comunidad Que habéis creado Tenemos también a Pablo Recuenco Que es cofundador y CEO de Morrison Sous Que vosotros, por decirlo así La forma, el por qué los hemos elegido Sobre todo por el uso del crowdfunding Que estáis haciendo Que ya lleváis dos crowdfundings con mucho éxito Y además habéis hecho muchas cosas a partir de ahí Nacho Rivera, cofundador de Blue Banana Brand Mola el nombre, Blue Banana Muchas gracias Que empezasteis petándolo en Instagram Y ahora además habéis montado vuestro e-commerce Y a Joaquín Mencía de Kids Que sois los restaurantes fantasmas A mí me gusta decirlo así Porque mola mucho lo del concepto de restaurante fantasma Que es una nueva oleada de restaurantes Que no tenéis presencia física Pero que vendéis a través de los canales digitales Como veis son cuatro formas de vender online Totalmente nuevas Y que ya como nos contarán Lo estáis petando Si queréis contaros vosotros un poquito más De qué es vuestro proyecto Empieza Juan por ahí Bueno pues Como muy bien José dijo Yo soy Juan Carballo Y soy el responsable del área digital Del Club de Malas Madres No sé si seguramente haya gente aquí que nos conozca Otra gente no Bueno en fin El Club de Malas Madres El Club de Malas Madres es un proyecto social Que como él dijo llevamos cuatro años ya Moviéndonos en redes Y desde hace algo menos pues también tenemos Un pequeño e-commerce Y realmente lo que tratamos es de desmitificar la maternidad Y de no renunciar Y de no renunciar No solo nosotros sino todas las mujeres No renunciar a ver crecer a sus hijos Y a su carrera profesional Entonces bueno pues en eso estamos Hoy estoy aquí yo Por hablar del e-commerce Pero bueno Lamento que no haya podido venir Laura Baena Que realmente es la fundadora del Club Y bueno pues os explicaremos más adelante En qué consiste más bien nuestra tienda online Más que el área social Que bueno si tenéis alguna duda Pues bueno luego nos preguntáis Y igualmente os atenderemos ¿Vale? Hola buenas tardes Yo soy Pablo Recuenco Soy cofundador y CEO de Morrison Es una marca de zapatillas 100% fabricadas en España Y bueno echas a mano Y bueno pues yo con mis dos socios Que somos amigos desde los 15 años Teníamos muchas ideas Pero teníamos un problema muy grande Y es que no teníamos ni un pavo Para poder montar una empresa Entonces cuando tuvimos claro Qué queríamos hacer Porque a los tres nos gusta mucho La moda y nos encantan las zapatillas Una vez tuvimos claro eso Teníamos que ver ese pequeño problema De cómo pagarnos el montar la empresa El lanzarla De una tienda online Vender Entonces para diferenciarnos un poco De todas las marcas que hay en el mercado Que hay muchísimas Y que consideramos competencia a todas ellas No solo a las de calzado Sino a otras muchas Porque la gente tiene un presupuesto Y se lo gasta en sudaderas En zapatillas En relojes O lo que sea Pensamos que una buena manera De lanzar a nuestra marca al mercado Era un crossfunding Era hacer un crossfunding De recompensa Entonces hicimos una campaña De 20 días de duración En la que conseguimos 22.000 euros Entonces eso nos sirvió Para financiar esa primera producción De zapatillas Que fueron algo así como 500 pares Y a partir de ahí Pues ya montar nuestra tienda online Y empezar a vender Nos gustó tanto la fórmula del crossfunding Que acabamos de hacer otro hace un mes Con motivo de nuestra expansión internacional Y en 30 días Hemos levantado 133.000 euros Entonces ha sido un salto Muy grande De la primera a la segunda Somos fieles defensores del crossfunding Como podéis imaginar Porque Te permite ser libre De tomar decisiones No tienes que pedir dinero A tus padres Ni a tus amigos Ni al banco Y ya no solo te permite Tener financiación Sino que a cambio de ella Puedes meter tu producto En el mercado En un montón de patrocinadores Que van a intentar Que se vea tu marca Lo máximo posible Entonces Bueno Ese ha sido un poco Nuestro comienzo Y donde estamos ahora Bueno Yo soy Nacho Rivera Cofundador de Blue Banana Que es una marca De venta online En la que vendemos Suaderas y camisetas No sé si alguien la conoce De aquí ¿La conocéis? Genial Bueno pues Blue Banana Comenzó hace dos años y medio Somos dos socios Estábamos en segundo de carrera Cuando decidimos lanzarnos A este proyecto Con una inversión inicial De tan solo Dos mil euros Y desde entonces Hemos intentado compaginar Nuestra marca Con nuestros estudios Nuestras prácticas En empresas Y nuestra estancia De Erasmus Y bueno Desde hace dos años y medio Llevamos con O sea Llevamos con la marca Y hasta hace dos meses No nos hemos dedicado Al cien por cien a ella Y ahora ya somos más de Somos cinco personas Que trabajamos en En este equipo Yo soy Joaquín Mencía Soy de Kids Kids es una compañía De restaurantes virtuales Que son restaurantes En los que Básicamente solo venden A través de las plataformas De delivery No puedes reservar No puedes ir allí No puedes hacer nada Nacimos hace Un año Y dos meses Ya estamos presentes En diez ciudades de Europa Hace Pues unos pocos meses Levantamos seis millones Y medio de euros De financiación Y bueno Ya somos Cien empleados Estamos en diez ciudades En Europa Y el objetivo El año que viene A partir del año que viene Que es donde estamos ahora Es abrir una localización Nueva cada dos semanas Con el objetivo De estar en cincuenta El año que viene Alrededor de cincuenta En toda Europa Y empezar a pensar Y abrir las Tres, cuatro primeras ciudades En Estados Unidos Básicamente Lo que creamos Son diferentes verticales En función de las tendencias Que hay en el mercado De las necesidades Que tienen las plataformas De delivery Porque básicamente El problema principal Que tienen Es que para amortizar A los riders Necesitan hacer Cuatro envíos por hora A día de hoy Están haciendo Uno con cuatro Uno con cinco Con lo cual Necesitan restaurantes Que sirvan más rápido Que sirvan mejor Y que además Estén enfocados Únicamente al delivery Y bueno Y en función de Las necesidades Que ellos tienen Por verticales Por ciudades Y las tendencias Que vamos viendo En el mercado Vamos creando Diferentes verticales De marcas Y ahora mismo Tenemos nueve Ahí haremos abierto El último Con la idea De tener Veinte diferentes Verticales Para marzo Más o menos Muchas gracias Con la contextualización Aunque voy a ir Haciendo preguntas Si en algún momento Alguien tiene alguna Pregunta Levantar la mano Y le damos caña Yo soy muy chapa Si no voy a estar aquí Acribillándose yo Juan Antes de meternos En la parte De tienda online Quería que hablamos Un poquito De qué aporta El canal digital Para un movimiento social Como sois vosotros Que os habéis apalancado Mucho en este canal ¿Qué es todo lo que os ha aportado? Pues a ver Desde el inicio del club Realmente todo empezó En Twitter ¿Vale? Hace cuatro años Más o menos Pues Laura Que es la Laura Baena Que es como os dije La fundadora del club ¿Vale? Utilizó Twitter Como un canal Para desahogarse ¿No? Y expresar sus sentimientos Como mala madre ¿Vale? En ese momento Pues la maternidad Estaba muy idealizada Y ella Simplemente quiso romper Con esos cánones Que la sociedad tenía De la madre Perfecta ¿Vale? Que tiene que llegar a todo Y bueno En fin Como la conocíamos Como eran nuestras madres ¿Vale? Entonces Siempre Desde su experiencia Personal Ella Luchó por la conciliación Decidió Que no quería Renunciar A ver crecer A sus niñas Y tampoco quería Renunciar A su carrera profesional ¿No? Entonces Lo que no se esperaba A ella Es que Esos sentimientos Pues Fueran Que hubieran Otras Tantas mujeres Que sintieran Lo mismo que ella En esos momentos ¿Vale? Y tampoco se esperaba Que el club Iba a llegar A lo que se había de hoy Que tenemos Pues Más de medio millón De seguidoras En redes ¿Vale? Pues Obviamente Un club Que Nace en Twitter Y Prácticamente El 100% De nuestra comunicación Está en redes sociales Pues La unión Con el mundo digital Como podéis comprender Pues es Total ¿Vale? Entonces para nosotros Pues Internet Es prácticamente todo El mundo digital Más de lo mismo Y Por eso Día a día Tenemos que Tratar De adaptarnos A los cambios Y cuidar mucho A las redes sociales Y a nuestras Seguidoras en redes Porque para nosotros Bueno pues Lo son todo Genial Pablo a ti En vuestro caso Habéis nacido Como un crowdfunding Cuéntanos un poquito Más de detalle De esa experiencia Sobre todo el primero ¿No? Es ¿Cómo es lanzarse Esa primera vez A hacer un crowdfunding? ¿Qué aprendizajes tuviste? Y si alguien se está Planteando lanzar un crowdfunding ¿Qué consejos le darías? Porque Desde fuera Suena como Muy bonito Muy fácil Y me consta Que vuestro esfuerzo Os ha costado Sí A nosotros Nos parecía Como he dicho antes Nos parece una fórmula Alternativa De financiación Muy buena Pero también Es muy difícil De llevar a cabo El problema De nuestro primer crowdfunding No tanto en el segundo Pero bastante en el primero Es que en España Hace dos años Cuando lanzamos el primero Prácticamente nadie Sabía lo que era un crowdfunding De hecho La gran mayoría De mis amigos Que teníamos 25 años No sabían Lo que era el término Crossfunding Y si acaso Alguno lo había escuchado De algún disco De música Que se podía haber financiado Gracias al tema Del crowdfunding Con lo cual El primer problema Y la gran barrera Que nos encontramos Es que Nadie sabía lo que era un crowdfunding Entonces teníamos que explicar Hicimos un esfuerzo Comunicativo muy grande Para que la gente Primero Entendiera lo que era un crowdfunding Para que luego Participara en él Es una barrera muy grande Entrar a una plataforma Que desconoces En un concepto Que también desconoces Y además Donando Por así decirlo Dinero A una empresa Que no se ha creado Prácticamente Y que además Te dice Que las zapatillas Te las va a entregar Dentro de dos meses Como era nuestro caso Si acaso Te las enterábamos Que claro Eso podía ser Que no funcionara bien Entonces Desde luego Todo el mundo Que nos pregunta Porque nos pregunta Muchísima gente Que Como pueden hacer Con el crowdfunding Si es una fórmula Que recomendamos Nosotros lo recomendamos mucho Pero tienen que tener Muy claro Que lo más importante De una campaña De crowdfunding Es precisamente Antes de que empiece La campaña Es de vital importancia Hacer una pre-campaña Muy fuerte De comunicación De hacer entender A la gente Cómo puede participar Cuáles son los plazos de entrega Cómo funciona la plataforma Porque sin eso Es imposible Que pueda funcionar De hecho Una vez que empieza la campaña Si son 20 días Como fue la primera Nuestra O 30 días La segunda Eso ya es una carrera de fondo O sea Tus seguidores Tienen que haber entendido Ya perfectamente Lo que es una campaña De crowdfunding No puedes perder tiempo Durante la campaña En explicárselo Al margen de eso Para nosotros Ha sido un testeo Brutal Tanto la primera vez Como la segunda La primera vez Sobre todo Para conocer Cuáles eran los modelos Que más interés Despertaban En nuestros usuarios Y en el segundo Que ha sido un crowdfunding Más enfocado Al público internacional El 75% De la gente Que ha participado Ha sido extranjeros Y nos ha permitido Hacer un mapeo De cuáles son Los países Más susceptibles De recibir Nuestro producto Con mayor facilidad Entonces Ahora Que estamos empezando A hacer publicidad Hacer en el extranjero Por primera vez En nuestra historia Ya sabemos Cuáles son los países Que más retorno Tienen a nuestra publicidad Con lo cual También es una Es una fórmula Muy buena Para este tipo de cosas Y luego Por supuesto El poder Como herramienta De marketing Nosotros Nos ha permitido Salir en medios De comunicación Durante mucho tiempo Gracias a que hemos hecho Un crowdfunding De éxito Al final Al ser algo tan desconocido También suscita Muchísimo interés Con lo cual Tanto para los medios De comunicación Como para usuarios Dicen Joder Estos tíos Han hecho un crowdfunding Han levantado 22.000 pavos Cuando no eran nadie Ahora han hecho otro Han levantado 133.000 Esto tiene un valor Es un reto Y desde luego Si hay tanta gente Que ha confiado en ello Sin ser prácticamente nadie Porque no voy a confiar yo también Entonces Es por eso Por lo que lo recomendamos tanto Y por lo que estamos tan satisfechos Una preguntita tonta A vuestros padres Cuando le dijiste La primera vez Voy a poner esto Y voy a pedir pasta Y ya veré Si lo envío ¿Qué decían? Bueno Concretamente Mis padres contentos De que no se lo pidiera a ellos Luego me preguntaron Que era un crowdfunding Y luego me dijeron Que eso iba a ser complicado Que lo levantáramos Pero bueno Por suerte Sí que Lo vemos adelante Oye Enhorabuena Enhorabuena Gracias Nacho En vuestro caso Empezasteis por Instagram ¿Por qué empezasteis en este canal? Y lo mismo ¿Cuáles son vuestros aprendizajes? Porque habéis aprendido A dominarlo bastante bien Y seguro podéis compartir cositas Bueno nosotros empezamos en Instagram Porque habíamos visto Que otras marcas jóvenes Ya habían triunfado Como fuese el caso de Pompei En su momento Mr. Happiness Northwick Entonces dijimos Si ellos han sido capaces De hacerlo Porque nosotros no Somos nativos digitales Vamos a lanzarnos a la piscina Y vamos a intentarlo Luego además Cuando empezamos este proyecto Teníamos una La inversión fue de 2.000 euros No teníamos dinero Para hacer otra cosa Que no fuese Instagram O sea no quedaba otra Y luego bueno Nos queríamos dirigir a un público Y nos seguimos queriendo dirigir a un público Que está entre los 16 y 24 años Y si os imagináis Una persona entre 16 y 24 años Sabéis que tiene un móvil Pegado a la mano todo el día Entonces Qué mejor manera De acercarnos a ellos Que por Instagram ¿No? ¿Qué hemos aprendido? Pues un montón de cosas ¿No? Al principio Nuestras publicaciones en Instagram Eran completo caos Y a medida que va pasando el tiempo Pues vas viendo Lo que funcionan las cosas Te tienes que fijar en los datos Te tienes que fijar En la hora que publicas En los detalles Si funciona esto mejor Si funciona mejor una foto de producto Si funciona mejor una foto de un paisaje Y todo eso un poco Pues a lo largo del tiempo Vas aprendiendo todos esos detalles Que te hacen ir mejorando Genial La verdad que bueno Luego te preguntaré Un poquito más de detalle O sea Pues si quieres compartir ¿Qué tres cosas? O sea si alguien te dice Oye estoy preparando una campaña en Instagram ¿Qué tres cosas hay que fijarse? Tres cosas Muchas ¿Eh? No Yo lo primero que digo En Instagram siempre nos gusta a nosotros Que las cosas visualmente sean bonitas Que esté claro Y Y una tercera cosa Pasa palabra Luego te lo digo Luego si se te ocurre algo Guay Joaquín En vuestro caso estáis metidos En el mundo de la comida a domicilio Que está sucediendo Una transformación brutal De hecho En breve estáis también En el Product Hand Madrid Junto con Huitaka Que sois como dos referencias De que estáis transformando La comida a domicilio De dos formas muy distintas Cuéntanos un poco sobre este mercado Porque yo creo que se conoce poco Y seguro Bueno y por las cifras que estáis teniendo vosotros Vuestro crecimiento y tal Demuestra un mercado muy grande Y que está en profundo cambio Sí Y además todavía Queda muchísimo por hacer Para que veas una idea El Food Delivery En Europa De todo lo que se pide Solo el 12% se pide por una app O por una web Todavía el 82% se pide por teléfono Es decir El mercado es gigante Y en ciudades como Roma El 93% es por teléfono Es decir Que da un mercado para crecer enorme En España la media es un 11% Es decir Que da un crecimiento enorme Y por otro lado Nosotros vimos Una oportunidad muy clara En la guerra de las plataformas Al final Tenías a Deliveroo Overeats A Just Eat GrabHub Delivery Hero Empresas que ya son públicas Que son con una capacidad grande Peleándose Al céntimo Por el usuario Pero con un problema enorme Que es que el sector De la restauración En general No está acostumbrado A vender por ahí No sabe Su operación no está preparada Y por otra parte No hay O sea En España no hay ningún restaurante Que más del 20% De su facturación Venga del 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 delivery Que sucede ahí Que si tienes un restaurante Que exclusivamente vive de eso Tienes que dedicar la operación a eso Y la oportunidad es Es gigante Y Vimos que había unos Tipos Haciéndolo en Estados Unidos Que tenían Cuatro cocinas fantasma Dos en Nueva York Una en Filadelfia Y una en Chicago Y están facturando 10 millones de dólares al mes Con eso Nada más Acaban de levantar 20 millones de GrabHub Les contactamos Básicamente no tuvo Ninguna cosa extraña Les preguntamos Si tenían planes De ir a Europa No Nos dijeron que no Y que Les preguntamos Que si podíamos ir A ver lo que hacían Y nos dijeron que sí Fuimos allí Vimos que tenía sentido Hacerlo en Europa Que la oportunidad Era aún más grande Porque el mercado En Estados Unidos Es un 35-40% Aquí era un 11 Todavía en Food Delivery Con lo cual El crecimiento era enorme Y lo más difícil Por nuestro lado Es al final Crear las marcas Porque cuando tú Pides comida Generalmente pides A sitios Que o conoces O has visto por la calle Y te han llamado la atención Y demás Por eso nuestro trabajo Sobre todo a partir de ahora Empieza muy fuerte A crear la marca Estabilizar la marca Crear unos valores Y a que a la gente Le suene La verdad es brutal Ya solo para que la gente Entenda también el tal ¿Cuántos sois ahora En el equipo Y cuánta gente Estáis buscando? Somos 100 personas Tenemos 48 posiciones abiertas En oficinas Y 130 en cocinas Para que veáis Que hay negocio Negocio hay Volvemos al principio Otra vez a Malas Madres Y ahora sí que nos vamos A meter en la tienda online ¿Por qué decidisteis Abrir una tienda online? ¿Y qué es lo que Le aporta a la comunidad De tener una tienda online? Bueno pues bien Como os decía al principio Todo esto empezó Por un tuit Que desde luego Nadie se iba a imaginar Que Malas Madres Iba a estar Donde está ahora Iba a ser lo conocido Que es En este país ¿Vale? Incluso en Sudamérica Realmente La tienda online Surgió de la idea Nadie tuvo una idea Como tal De hacer una tienda online Simplemente fueron Que Fueron nuestras propias seguidoras Las que nos lo demandaron Pues nosotros siempre Trabajamos con mensajes Muy característicos del club Como puede ser Yo no renuncio O no soy superwoman O la propia definición del club ¿Vale? Y fueron precisamente ellas Las Malas Madres Las que un día Escribieron a Laura Y le dijeron Pues mira Estaría bien Poder tener una camiseta Con este mensaje O estaría bien Poder tener Este otro mensaje Una camiseta Y ella empezó A darle la cabeza Empezó a darle la cabeza Hasta que un día Se aventuró Y empezó Pues con un modelo De camiseta En su casa Empaquetándolo Enviándolo ella misma Y poco a poco Fue creciendo Y así es Realmente como La tienda Del club de Malas Madres Se inició Vamos ¿Qué aporta? Pues A ver Realmente Nosotros No vendemos Camisetas Evidentemente vendemos Camisetas Camisetas Pero no vendemos Camisetas Como tal Es decir Ahora por ejemplo Está muy de moda El hecho de Yo que se pasa A un restaurante Por el hecho De que te venden Una experiencia O contratas un servicio Por la experiencia No por El producto en sí ¿Vale? Entonces nosotros Lo que realmente Vendemos Es Son Mejor dicho Son camisetas Con mensaje Pero esos mensajes Hacen que Nuestras seguidoras Estén Orgullosas De llevarlo Entonces Realmente vendemos Ese sentimiento Por querer llevar Una camiseta Con un Determinado mensaje ¿Vale? Además Obviamente Para nosotros Pues El e-commerce Es una fuente De financiación Más Que nos permite Seguir trabajando En proyectos Muy importantes Para nosotros Como puede ser Yo que sé Pues Yo no renuncio ¿Vale? Y que seguramente Si no tuviéramos El e-commerce Pues No podríamos Llevar a cabo Y no podríamos Estar En esta Lucha activa Por Como os decía Antes La conciliación ¿Vale? Entonces para nosotros A las malas madres Les supone Ese orgullo De poder Llevar Nuestras camisetas Por lo que significan Y A nosotros Nos aporta Pues Desde el simple Y mero hecho De recibir Diariamente Cantidades selfies De Mujeres Y de Hombres Con nuestras camisetas ¿Vale? Pues para nosotros Es un verdadero orgullo Y De verdad Que nos hace Muy felices Una preguntita A nivel de financiación ¿Es vuestra Si se puede saber ¿Vuestra principal fuente La tienda online O Todavía no lo es? Bueno A ver Nosotros Nuestra financiación Está basada Básicamente en dos ¿Vale? Por un lado Es el e-commerce Y por el otro Tenemos alguna Marca amiga Que colabora con nosotros ¿Vale? Si ves La bandeja de entrada De Laura Por ejemplo Un día normal Pues recibimos Decenas y cientos De propuestas De marcas Que quieren trabajar Con nosotros Nos podéis imaginar Y La verdad Tenemos la suerte Que A día de hoy Podemos rechazar Al No sé El 99,9% Porque Solo Trabajamos Con marcas Que realmente Compartan Nuestros valores Y Se sientan Identificadas Con el club Y Nosotros con ellos Entonces Sí que es verdad Que alguna Marca amiga Tenemos Claro que sí Y son las que Nos ayudan Junto con el e-commerce A que este proyecto Pueda seguir adelante Chapo Chapo Que gusto Pablo En vuestro caso El año pasado Por ejemplo Hicisteis una colaboración Con Mau Que antes Desde que empezaron Os lo comentábamos Cuéntanos un poquito Cómo fue esta colaboración Y luego Por lo menos Qué os aporta Al colaborar Con una marca Como Mau Y cómo Consiguisteis Que surgiera esto Pues Esta Esta oportunidad Surgió Porque Mau Quería Quería Promocionar Cervezas Alhambra Por Por toda España Quería hacer una promoción Nacional Para dar impulso A su cerveza Artesana Y Concretamente Quería hacer Unas zapatillas Entonces Se puso en contacto Con varias marcas Entre ellas Nosotros Y elaboramos Una propuesta Para ellos En la que Realmente Nos dimos cuenta Que teníamos Muchas características En común Con cervezas Alhambra Nuestras zapatillas Si os fijáis Los que los conozcáis Y los que no Pues lo podéis ver En la web Son zapatillas Que están hechas a mano Cada una de las piezas Están cortadas a mano Están cosidas A mano Porque Bueno Son piezas Muy complicadas Y Bueno Todo es un proceso artesanal Y hay que recurrir A artesanos De toda la vida Entonces Es uno de los valores Que también defiende Cervezas Alhambra Entonces Bueno Pues con esta asociación De marcas Conseguimos que finalmente Salía adelante la promoción Nos pidieron Dos mil quinientos pares De un modelo Exclusivamente diseñado Para ellos Que bueno Regalaron Regalaban en una promoción Por dos Centros comerciales De toda España Como el Corte Inglés Carrefour Al campo Y además En cinco mil bares De toda España Y desde luego Para nosotros Ya no solo El beneficio económico Que prácticamente Es lo de menos Sino El hecho De El impacto Hablaba antes del impacto Que genera El crowdfunding El impacto Que genera Que una marca Como nosotros Una marca pequeña Pueda asociarse Con otra marca Que es gigantesca No solo a nivel español Si a nivel internacional Como Mau Pues para nosotros Fue un impulso Impresionante No solo eso Sino que Participaron en la promoción Cerca de 20 mil personas Un 20 mil personas Que ya En algún momento Han visto el nombre de Morrison Y han visto las zapatillas Morrison Con lo cual Eso al final Nos da Una audiencia Que en algún momento Pueda ser Susceptible De comprar nuestras zapatillas Muy importante Oye Lo que mola a los colegas Es decir Estoy trabajando con Mau Han venido los de Mau A pedirme cosas Sí Ir por la calle Encontrarte Una de estas Del autobús Con las zapatillas Yo me iba haciendo fotos Me iba haciendo selfies Le mandando a mi abuela Mis primos Y tal De oye Mira mis zapatillas Que están en el metro Están en el autobús Y es algo que te llama Mucha atención Mola, mola Nacho Vuestro caso Además de Instagram Luego que ya veis Empezó a vender directamente Vuestro e-commerce Y tal ¿Qué otros canales de captación Habéis experimentado También aprendizajes Que os funciona? Pues nada Nosotros hasta el 30 de septiembre De este año Todo el tráfico que teníamos En nuestra web Era orgánico Era todo en Instagram Nosotros Tocamos una tecla En la que subíamos una foto Subíamos una story Y de repente vendíamos Que mucha gente nos dice ¿Cómo hacéis eso? Pues bueno Es un misterio, ¿no? Y bueno O sea Durante como estos dos años Hemos estado eso Estudiando y tal No nos había dado tiempo de verdad A dedicarnos a la marca Estábamos básicamente apagando fuegos Y ya que este año Hemos empezado a trabajar en ello Hemos empezado con la parte De pagada en redes sociales En Facebook Ads Y nada Llevamos un mes No se puede sacar conclusiones Pero si es verdad Que a nivel de venta Se ha notado muchísimo Un crecimiento impresionante Gracias a los oncios De Facebook ¿Qué tenéis pensado Facturar este año? ¿Os parece que lo publicáis El otro día? Sí, bueno Superamos casi el medio millón ya Y si todo va bien Y si seguimos la progresión Del año pasado Probablemente llegamos Al millón de euros Toma ya Me muera Da un poco de miedo decirlo Sí, sí Pero me ha gustado Lo de nuevo Yo subo algo a Instagram Y me pongo a vender Digo, me cago Si nos decía la gente ¿Pero qué hacéis, chavales? Bueno En el momento funciona Sabéis hacer las cosas Lo sabéis hacer Joaquín, en vuestro caso También para que la gente entienda ¿Qué ahorro supone El no tener restaurantes De cara al público A todos los niveles? El 80% del coste Básicamente de montar Un restaurante normal Nosotros por el modelo de negocio Primero no Necesitas parte de decoración Y demás Segundo Tampoco necesitas Estar en la calle principal Que es donde tienes impacto Y demás Sino que puedes estar Simplemente tienes que estar Cerca de las zonas principales Donde hay una buena liquidez De riders Para coger el envío Y luego además de eso Es que Nuestros Restaurantes O como queramos llamar Tienen bastante poco De restaurantes No hay fuegos No hay campanas extractoras Ni nada Sino que Están básicamente robotizados De hecho en enero Inauguramos un restaurante Que Y esto es una exclusiva Además porque hemos firmado hoy Que no tiene personal Ya Directamente 100% robotizado ¿Dónde? ¿Aquí en Madrid o en Madrid? No, eso inauguraremos en Berlín Trabajo con una universidad Un acuerdo con una universidad Que va a estar 100% robotizado Con lo cual No tienes No hay fuego No hay Digamos que nosotros La comida la regeneramos Con un hardware De diseño propio Y demás Que permite Que no necesites O freír O cocer O las operaciones habituales En las que piensas En las que piensas De un restaurante Vamos No hay mucha diferencia Con lo que hacen El 75% de restaurantes De cualquier ciudad grande Que tiene la comida De quinta gama En este caso nosotros La comida producimos nosotros No compramos a terceros Ni nada El 100% de la cadena Es nuestra Salvo el delivery O sea Rollo Star Trek A tope ya casi ¿No? Es menos de lo que parece Pero hay por ahí algún vídeo En YouTube Que se ven cositas Yo te lo pediré Para cotillarlo Mola mucho Y mola que estemos aquí Hablando de esto Que parece ciencia ficción Lo de la robotización O que queda mucho tiempo Pero lo tenemos Y hay algún sitio En Londres Hay un par de sitios De ensaladas En la city Zonas que tienen Exceso de demanda Que básicamente son Casi Máquinas De Bending Que te Seleccionas De que quieres la ensalada Te la preparas Y te la llevas Esto es simplemente Llevarlo un pozo más Y que aparte de hacer Cosas como ensaladas O cosas más simples Un poke o algo así Haga cosas Un pelín más complejas Pero tampoco es capaz De hacerte un cocido Tos andará Tos andará Juan En vuestro caso También ¿Cómo cambia Un e-commerce Desde un concepto E-commerce tradicional A un e-commerce Que da servicio A una comunidad Pues a todos los niveles Porque entre otras cosas Vengo que la elección De los productos Se toma con otros criterios Los márgenes Todo Sí Bueno Pues a ver Yo diría Que la principal diferencia Que tiene nuestro e-commerce Con un e-commerce convencional Está en la comunicación ¿Vale? Como os decía antes Nosotros nunca vamos a intentar Venderos una camiseta Como puede ser Cualquier otra tienda ¿Vale? Entonces Nos encontramos dificultades A la hora de comunicar Que tenemos Una tienda online Pero realmente No te queremos vender Nada de nuestra tienda online Entonces El mayor problema Que tenemos Es ese ¿Vale? Siempre que hacemos Una campaña Pues tenemos Que buscar Bueno Realmente aquí Quien tiene Todo el mérito Es el equipo creativo ¿Vale? Porque se las tiene Que ingeniar Para poder Transmitir El mensaje Que nosotros Queremos transmitir Valga la redundancia Con esa Campaña ¿Vale? Y siempre Pues apelamos Al humor Y al sentimiento Es decir Si vosotros Si alguno de vosotros Ha visto alguna vez Cuando Malas Madres Lanza una nueva colección Pues si ve los vídeos Pues Siempre van a ser Con tonos de humor Si ir más lejos Por ejemplo El verano pasado Me acuerdo Bueno no Este verano Cuando lanzamos una colección La colección Tierra Santa El mensaje Era que Bueno llegaba el verano Y Te servía para Desconectar Y en muchos casos Irte a tu Lo que mi jefa llama Su Tierra Santa Porque es donde ella Tiene a sus abuelos O sea a sus padres Y Pueden ser ellos Los que se encargan De las peques ¿Vale? Entonces el mensaje Los vídeos Realmente era de una persona Que estaba Totalmente loca ¿Vale? Porque la veías Como tomando el sol Planos cortos Con su camiseta Tierra Santa Y de repente El plano se iba abriendo Y veías que estaba Pues en el centro comercial De Paseo de la Castellana Por ejemplo Otro de los vídeos Era una loca total Que cogía La sombrilla Y la tumbona Y echaba a correr Desesperada Por Azca Que vale Cuando eso lo ves A las Doce del mediodía Lleno de gente trajeada Por allí Para ir a Torre Picasso Pues de repente Una loca con Pamela Y la sombrilla Y tal El vídeo pues Era Era realmente Gracias Entonces Esa Yo creo que Esa comunicación Es lo que nos diferencia De un e-commerce convencional Que nuestro mensaje Nunca va a ser Ni puede ser tan agresivo Como el de cualquier otra tienda ¿Vale? Vale Ahora que has dicho el mensaje Me ha venido una Cuéntanos un poquito Lo que habéis conseguido Con la última carrera Que habéis hecho Que conseguisteis tú Ir a Pedro Sánchez Con el grito Yo es que eso lo flipé Ah pues sí Mira De hecho antes Preguntabas por la importancia Que tiene Las redes sociales Para nosotros O el mundo digital Y pues Os cuento El 8 de octubre Organizamos una carrera En Alcobendas Por la conciliación ¿Vale? Una carrera de 13 obstáculos Y a 10 días 15 días De la carrera Pues un viernes por la tarde Estaba Laura Estaba Berta Que está aquí sentada Por cierto Y estábamos los tres En la oficina Un viernes Para irnos Y viene Laura Y nos dice A ver Necesitamos mover Necesitamos mover la carrera ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces así de repente A Berta se le ocurrió Bueno Laura Porque no te vistes Con la camiseta de la carrera Sales precisamente a Azka Y te pones a gritar Pedro Como Penélope Cruz En los Oscar Como una auténtica loca Vale Y eso ya Me parece buena idea Entonces al que fuimos Cogimos nuestro iPhone Y salimos a grabarla Pues os podéis imaginar Miércoles 3 de la tarde La gente saliendo de trabajar Y una Mujer Loquita Gritando Pedro A lo loco Pues así fue Grabamos el vídeo Fuimos a la oficina Y hicimos un tuit Donde nombramos A Pedro Sánchez La sorpresa Que a los dos días La community manager De la Moncloa Se puso en contacto Con nosotros Porque decía Que Pedro Sánchez Quería venir a correr Dijimos Vale Bueno pues Así fue A diez días de la carrera Pues Pedro nos anunció Que quería venir a correr Y el 8 de octubre Pues estuvo en Alcobendas Corriendo Junto a Laura O sea que Para que veáis La importancia Que tiene para nosotros Las redes sociales Y el mundo digital Vamos Toma ya Dale la enhorabuena A Laura Porque vamos Hay que echarle Ahí narices Y ole 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 Pablo Ya nos has adelantado Antes un poquito De vuestro segundo Crossfunding Que es de lo que Quería preguntar Cuando es un poquito más Uno Habéis notado Una mayor aceptación Del crossfunding Porque ha pasado un año Creo desde uno Dos Si habéis notado Un poquito más De aceptación Y también Como habéis ido Al público internacional Si ves que Fuera de España Se acepta todavía Más este tipo de fórmulas Si nosotros Ya sabíamos Que este segundo Crossfunding Nos iba a funcionar Mucho mejor Que el primero Por muchas cosas Primero porque tenemos Más experiencia Eso es lo primero Y lo segundo Porque fuera de España Hay muchísima más cultura De crossfunding Que aquí En España Bueno Los resultados de la campaña Es que más del 75% De las personas Que han participado Han sido extranjeros Ya en la primera Que participaron 330 personas Cerca de 100 Foron extranjeros Y no hicimos Ningún tipo de publicidad Fuera de España Eso ya nos dijo mucho De esa cultura Que hay fuera de España De gente que entra A la propia plataforma Para ver qué proyectos hay Para poder participar Y es algo Que dentro de España Todavía no hay esa cultura No sé si por desconfianza Si porque A lo mejor el término Todavía no es tan conocido No hay ese hábito Pero sí que sabíamos Que fuera Va a funcionar Mucho más También nosotros En este segundo Crossfunding Evidentemente Hemos hecho publicidad Fuera de España Pero es verdad Que midiendo retornos De fuera de España A España Nos ha funcionado Muchísimo mejor Fuera Y eso Redunda un poco En la idea De que la gente Extranjera Tiene un conocimiento Mucho mayor Del crossfunding Que en España A pesar de ello La verdad es que La participación en España Ha sido buenísima Muchos de ellos Porque también son Seguidores nuestros O son gente Que ha repetido Que nos hemos dado cuenta Que es gente Que incluso participó En el primer crossfunding Nos escribió Diciendo Oye ya participé En el primero Quiero seguir ahora En el segundo Pero sí Como decía al principio Nos parece una herramienta Muy buena Para poder elaborar Un mapeo De qué países O qué tipo de públicos Son los mejores Para luego Hacer el lanzamiento De nuestra tienda Online internacional Entonces eso Nos ha servido Para saber Que países Como Estados Unidos Que de momento Lo vamos a dejar de lado Pero Francia Alemania Reino Unido Austria Otros que nos han llamado La atención Como Bélgica O como Suecia Son públicos Que se han interesado Mucho por nuestras zapatillas Que las ves Y son tirando Alegres Muchas de ellas Y que llama la atención Que países nórdicos Que está todo el día Lloviendo Que no ven la luz Del sol Los pobres Pues que se interesan Tanto por nosotros Entonces te encuentras Sorpresas Que luego Te das cuenta Que funciona mejor Y luego sobre todo Muy interesante Que son países Sobre todo Del norte de Europa Que cuya capacidad Adquisitiva Es mayor que en España Lo que también te permite Pues que no tengan Ciertas barreras Como el público español Que a lo mejor Se encuentra una marca Desconocida Que nos lo dicen Muchas veces Porque probablemente Desconozcan Cuál es el precio De fábrica Que unas zapatillas De una marca Que todavía no es Demasiado conocido Como pueden Valer 60 euros Si yo les pasara La factura Que me pasa Mi fabricante No me lo preguntarían Pero eso en Europa No te lo preguntan Entonces Para nosotros Es una estrategia Muy interesante Porque nos queda La verdad Es que precisamente Cuando se habla Cuando se habla De e-commerce De e-commerce De vez en cuando Se habla Como una oportunidad De negocio ¿Cuáles son Esas complejidades Que os habéis encontrado Tratando de personalizar El producto? Bueno Si nosotros Cuando empezamos Queríamos ser un poco Diferentes a las demás Como dicho Pablo Cuando empiezas Hay mil marcas Y tienes que marcar Un poco la diferencia Entonces Nos decantamos Por la personalización Tampoco inventamos el fuego Era algo que era bastante común Pero bueno Un toque diferente ¿No? Entonces para que veáis Como funciona el proceso Nosotros pedíamos Las suaderas a Portugal Nos llegaban suaderas Las almacenamos en casa Nuestros padres Súper contentos siempre De tener ahí La cocina llena de suaderas Y luego teníamos Unas diferentes telas Teníamos 20 telas Entonces La cosa de la suadera La gracia Era que tú podías combinar 20 telas diferentes Con 4 colores Entonces salían Un montón De combinaciones diferentes De suaderas Pero claro Lo que teníamos que hacer nosotros Era coger la suadera De nuestra casa Ir a la modista Que se cosían una a una Coger la tela Decirle a la modista La combinación que quería Y luego sacarla Y enviarla ¿No? Entonces eso Para vender 10 suaderas Está genial Súper guay Pero claro En el momento en el que Empiezas a crecer de verdad Y tienes que hacer Muchos más pedidos Era algo completamente Imposible ¿No? Y luego además O sea Una cosa por la que dejamos La customización Fue porque nosotros Nos íbamos de la Asmus ese año Y entonces no había nadie Que fuese a hacer eso O sea Es que era O lo hacíamos nosotros O nadie lo quería hacer Porque no lo podíamos pagar Entonces nada Decidimos trasladar Toda la producción a Portugal Y porque además De las 20 de las Que os había contado La gente se elegía Tres que eran las étnicas Entonces dijimos Mira, mejor Y nada Trasladamos la producción A Portugal Y muy contentos Entonces Genial Una preguntita Me suena algo Del diseño Es que me hizo gracia Cuando leí del diseño Que os inspirasteis En un viaje Que hicisteis a Amsterdam ¿Puede ser? Sí, sí Un poquito Bueno Una historia un poco extraña Cuando estábamos en primera carrera Bueno Nos hicimos un viaje Interrail Cinco amigos Y cuando estuvimos en Amsterdam Vimos las 3X Entonces éramos tres mejores amigos Y bueno Con 18 años Eso es lo mejor Que te puede pasar 3X Pues vamos a haceros un tatuaje Entonces nos hicimos un tatuaje Y esa X Es nuestra marca Y es por lo que nos identifica la gente Mola, mola Joaquín Y vosotros os has hablado Que os aprovechéis De los marketplaces De venta de comida a domicilio Tipo Justit y demás Pero bueno También quería preguntarte Si os introduce algún tipo De miedo De dependencia A esos marketplaces ¿Hacéis algún tipo De estrategia De diversificación? ¿Cómo los gestionáis? La verdad No miedo a ninguno En el fondo Tienen la guerra entre ellos El crecimiento Ningún número Dice que eso va a parar De hecho Los números dicen que Más o menos En los próximos 5 años El mercado se va a multiplicar Por 4 Con lo cual Todavía hay bastante Margen de crecimiento Ellos siguen a la guerra Entre ellos Tienen dinero Para seguir creciendo Y Uber Eats Que está en 3 ciudades En España Quiere estar en 22 A final Del siguiente trimestre O sea en 4 meses En Holanda Estaban el otro día Y Deliveroo Quiere estar en 27 ciudades Y ahora está en 5 O sea es decir Hay un mercado muy grande Y hay un mercado De ciudades secundarias Que además están Todas abandonadas Para nosotros Es simplemente Igual que hace 5 años Las empresas de e-commerce O las puras digitales Aprovechaban de Amazon Web Services Para crecer Nosotros vemos Las plataformas de Delivery Como el Amazon Web Services En el que nos subimos Para crecer Básicamente externalizamos La captación de usuarios A ellos Y confiamos en que Como nuestra operación Es mucho mejor Que la de la competencia Ellos El incentivo para ellos Es ponernos más arriba Y posicionarnos más arriba Con lo cual Meternos nosotros A pelear por captación Con tipos que tienen Medio billion en el banco No tiene mucho sentido Y Meternos a hacer el delivery Nosotros tampoco Hicimos un test En Berlín Hicimos un test Teniendo nuestro propio delivery Y realmente te encontrabas Con que El coste de la comisión Que te cobra la plataforma Es más o menos El coste que tiene para ti El delivery Y además Te hace Súper compleja La organización Y más luego Problemas legales Que están viniendo Y vendrán Con lo cual Externalizar Las dos partes complejas Que son La captación de cliente Y el Rider El delivery Lo que nos permite Es focalizarnos En la operación Y ser los más rápidos De Europa En crecer En el tema de operación No te puedo preguntar Lo tenéis súper claro Da gusto Escucharlo Vaya máquina Las cosas que se aprende Bueno Juan Volvemos para allá ¿Cuál ha sido Vuestro principal dolor Si os habéis encontrado Uno hasta ahora Con la tienda online? Bueno Pues a ver Más que un dolor Te diría que Nosotros tenemos Como os decía antes El mayor problema Que tenemos Es Cómo Comunicar la tienda ¿Vale? Recuerdo Muchas veces Pues que tenemos El producto Sabemos Que es lo que Queremos transmitir Pero luego A la hora de la verdad Pues cuando ya tenemos Todo preparado Para el lanzamiento Decimos Vale muy bien Pero es que esto No es el club De malas madres ¿No? Entonces Tenemos que Volver a sentarnos Darle al coco Y pensar Cómo podemos Tratar de Comunicar Pues una colección ¿No? Realmente La mayor dificultad Que nosotros nos encontramos Es esa Si fuéramos Un e-commerce convencional Lo tendríamos Muy fácil ¿Vale? Haríamos banners Haríamos adwords A casco porro Y facebook ads Por un tubo Y mensaje Precio O descuento O descuentazo Lo que sea A tope Y listo Y a correr Y así haríamos Campañas como churros Pero precisamente Por que no somos eso Pues no lo podemos Hacer así Y a nivel de comunicación Pues no resulta Muy muy complicado Y bueno Cada vez más Por eso Una de las ideas Que tenemos Es intentar sacar La tienda del club Bueno en fin Estamos ahora En un punto Dudoso Pero sea lo que sea Nos irá bien seguro Esperemos Pablo en vuestro caso Además del crowdfunding ¿Qué otro tipo de acciones Os estáis planteando Para internacionalizar la marca? ¿Habéis dejado muy claro Que queréis mirar Al público internacional? ¿Habéis hecho alguna otra cosa? Pues de momento no Porque bueno El crowdfunding Relativamente hace poco tiempo Hemos terminado El 19 de octubre Hace 15 días Ahora nos estamos focalizando En entregar todas las recompensas Porque nos comprometimos A entregarlas Durante el mes de noviembre Lo antes posible Para que no nos afectara Ni a Black Friday Ni a Navidades Lo primero que vamos a hacer Evidentemente Es lanzar nuestra tienda Online internacional Seguir Bueno Empezar a hacer Publicidad online A través de Facebook Ads En público internacional Con la experiencia Que hemos obtenido De Kickstarter Y luego también Nos estamos planteando El hecho de Empezar a tener A ciertos puntos físicos En las principales Ciudades europeas Para que puedan Probarse las zapatillas Verlas físicamente Y que luego puedan ir A nuestra tienda online También para Para terminar Esa conversión Entonces El primer paso Desde luego Es seguir con Estrategia De pure player Desde el principio Pero desde luego No descartamos Tampoco puntos físicos Ole Pues enseguida Nacho Vosotros que vais camino De un milloncejo Primer año Que suena Si se dice rápido Sí, pero bueno Este año es el año Como que os habéis puesto Ya toda la carne en el asador ¿Cómo lo habéis conseguido? Es decir ¿Cuáles son Lo que considerías tú Las claves De vuestro éxito Hasta el momento? La primera clave No cobrar nunca jamás Y o sea Bueno Desde el principio Cuando empezamos Todo lo que sacábamos Todos los beneficios Todas las ganancias Lo volvíamos a reinvertir Porque sabíamos Que era la única manera De crecer Y luego Durante toda esta fase De crecimiento A veces hemos Hemos sido un poco ratas Hemos escatimado En muchas cosas Pero yo creo Que para nada En realidad Lo que hemos sido Es conscientes De lo que nos hacía falta En cada momento Siempre teniendo claro Lo que nos estaba ayudando A crecer Y lo que de verdad No nos hacía falta Y luego pues Nos hemos tenido que sacar Las casas del fuego Muchas veces nosotros mismos Y si hace falta Montar una web No tenemos ni idea Montamos una web Si hace falta Fotógrafo Nos aprendemos A hacer fotos Si hace falta Ser modelos Pues somos modelos Aunque daos la vuelta Por supuesto Y eso Y luego todo Pues ha ido paralelo Con el crecimiento En redes sociales Que ha sido Lo que nos ha permitido Darnos a conocer A más gente Y al final Son clientes Luego cuando se queja La gente Nuevas generaciones Yo no sé De qué cojones se queja Pues vamos Yo la mía No éramos la mitad Espabilados Que vosotros Ni de coña Joaquín En vuestro caso Una de las cosas que hacéis Es tenéis distintas marcas Y en función de la zona Pues vendéis unas marcas De comida Otras ¿Cómo hacéis todo este análisis Para determinar Qué tipo de comida Con qué marcas Atacáis cada una De las zonas Donde servís Bueno hay varias fuentes Primero externas de mercado Hay 300.000 consultoras Y demás Que hacen análisis De mercado puro y duro Desde el Google Food Report Hasta los análisis Que hace UBS O McKinsey Y demás De tendencias De mercado de la comida Por otro lado También tenemos Bastante Absorbemos bastante Información De redes sociales Final No de Nosotros Activamente Sino Hablando con los propios Facebook, Instagram Y demás Ellos son bastante susceptibles De darte información Mientras no te den datos personales De las personas Sorprendentemente Pero son bastante Bastante Accesibles Al decirte Oye estoy viendo Que en Instagram Lo está petando Los tostilocos Que es una cosa Que hay ahora en México Que básicamente son doritos Que le abren la La bolsa así Le echan gominolas Y basuras muy asquerosas Encima Pero que están vendiendo Miles de ellos Cosas así Y luego La tercera fuente Son las propias plataformas Las propias plataformas Necesitan amortizar Los riders Tienen una necesidad Enorme de eso Y cada vez les va a costar más Hasta dentro de 15 años Que la robotización total Con lo cual Ellos son los primeros Que te dicen Oye En En Amsterdam Tenemos Mogollón De Queries Para Restaurantes De ramen Pero no tenemos Restaurantes suficientes Para solucionar la demanda ¿Sois capaces De montar uno? Entonces en ese sentido Nosotros estamos creando Un catálogo En cada una De nuestras localizaciones Más o menos En 150 metros cuadrados Podemos tener 10 restaurantes diferentes ¿Qué sucede? Que nosotros Ahora mismo Tenemos 9 Con lo cual Vamos todos A Cholón Pero Pero la idea Es tener Hasta 20 A partir de Yo creo El segundo cuartel De año que viene Y ir ajustando En función De la ciudad Las modas La época del año Porque No sé Tienes un restaurante De ramen Y funciona mejor En España Obviamente en invierno Que en verano En agosto Pues ramen No te va a pedir nadie Pero Vas ajustando ahí Y por otro lado Somos capaces De crear una marca En 15 días Y Nuestro coste De creación de marca Básicamente es un coste Digital De crear el menú De crear la imagen Y demás Pero Cerrar un restaurante Para nosotros Es muy fácil Lo cierras No funciona Y demás Hemos hecho pruebas Con comida etíope Pues salió mal En el nuevo sitio Lo hemos cerrado Estamos creando uno nuevo Tenemos un laboratorio En Un kitchen lab Donde acabamos de fichar A un tipo Que ha estado durante 20 años Creando marcas secundarias Para Gordon Ramsay Y su trabajo es Básicamente Crear una marca nueva Cada mes Y rehacer una de las marcas nuevas En función de los datos Que tenemos Cada mes también Y este Tiene un equipo De 10 personas Que se dedican A básicamente eso Flipa O sea Oye Y si de repente Decís Oye Esto Tiene que estar 3 meses Una marca Luego 2 ¿Tenés esa capacidad De ir abriendo Cerrando? O sea Nuestra Abrir cerrar un restaurante Es tocar un botón En una tablet Entonces Tenemos Hay una cosa Que trabajamos mucho Que es que Todos los restaurantes Tienen una tasa Repetición de ingredientes De entre el 75 y el 80% ¿Qué sucede? Que si yo tengo ingredientes Almacenados de algo No tengo un problema En cerrar un restaurante Porque lo puedo usar en otro Con lo cual El coste Se baja un poco La verdad que El concepto de digitalización Por ejemplo De tema restaurante Con lo que has dicho Es un mundo ¿No? Pero bueno Es complicado Porque al final Es más complicado Explicar a alguien Que luego cuando lo ves Porque cuando lo ves No tiene nada especial Pero cuando alguien te dice Pero un restaurante Sí que es cierto En los países del sur Se nota más Esa cultura gastronómica De Joder No lo conozco Pero sí Con lo cual El punto de fricción Está en conseguir Ese primer pedido Pero luego Sí que el primer pedido Es superior A lo que te encuentras En el mercado Porque está preparado Para delivery Con lo cual Se cocina de otra manera Tiene un packaging ad hoc Preparado para ello Y demás Con lo cual La tasa de repetición Es muy alta Que al final Es donde está nuestro valor Juan La leche Juan Ya has hablado un poquito De cómo crees Algunos productos y tal Pero te quería preguntar ¿Tenéis abierto? ¿Escucháis a la comunidad? ¿Tenéis alguna forma De que la comunidad Proponga diseños? ¿Proponga cosas? ¿Lo escucháis? Bueno pues Al igual que la tienda Empezó por Que las malas madres Nos la demandaban En muchas ocasiones Pues son ellas También directamente Las que O bien nos escriben Por correo O mensajes privados Yo que sé Por comentarios En publicaciones O incluso cuando nos vemos Cara a cara Y nos van diciendo Pues mira A mí me gustaría Que hubiera X de malas madres Luego otra Te viene y te dice Pues yo quiero Esto otro Entonces Sí que es verdad Que generalmente Las escuchamos Y sin perder el foco De lo que somos Que no dejamos de ser Una tienda De camisetas Con mensaje Siempre En todas las colecciones Intentamos Incluir Un pequeño Accesorio ¿Vale? En verano En la campaña Esta que os decía De la loca Corriendo por Azca Hicimos Una pamela Y Una bolsa De playa También Otras veces Pues nos hemos Decantado Por un pequeño Bolso Algún Eceser Tenemos también Un pintalabios Para una colección Fiesta Que hicimos Pulseras Bueno Van apareciendo Cosillas Pero Lo que os digo Casi siempre Todas estas ideas Salen de Nuestras propias Seguidoras Que son ellas Las que Nos lo van pidiendo Con lo cual Si aquí hay alguna Mala madre Y quiere algún producto Pues ya lo sabe Si escribe Posiblemente El año que viene Ni lo tenga El mercado Pero eso Lo más importante Para nosotros Como os digo Son las camisetas Y por eso Tampoco Nos queremos Volver locos Creando Un montón De accesorios Porque además No es lo nuestro A nivel Económico Funciona peor Realmente Vendemos Menos Los accesorios Así que Preferimos Focalizarnos En lo que funciona En lo que realmente Somos En lo que En el porqué Empezó la tienda Y no desviarnos De esa línea Vamos Genial Pablo y Nacho En esta ronda Os pregunto Lo mismo a los dos ¿Cómo trabajáis El engagement Y la recurrencia De compras Si hacéis ¿Hay algún tipo De opción especial Para esto? Bueno Nosotros Tenemos una característica Muy clara Y la mayoría De nuestros seguidores Lo saben Y es que nosotros No solemos Hacer descuentos Somos una marca Que nos negamos A hacer descuentos Primero Porque no queremos Entrar en esa guerra Que utilizan Muchísimas marcas En las que solo Venden a través De descuentos Y segundo Porque no nos lo podemos Permitir por el margen Que tenemos Entonces Lo que sí que hacemos Es cuidar mucho Al cliente cautivo Que ya tenemos Al cliente Que ha apostado Por nosotros Que se ha comprado Unas zapatillas Full price Que ha dicho Me gasto la pasta Con estos tíos Sin esperar un descuento A ese tipo de clientes Sí que les cuidamos mucho Son los clientes Que van a recibir Nuestros descuentos Que se van a poder Comprar las zapatillas Mucho más baratas Que un cliente nuevo Y yo creo que eso Desde dentro Se valora mucho Y además En el boca a boca También lo transmiten Entonces Hay muchísima gente Que a lo mejor Le impactamos por primera vez Y nos escriben Preguntando Si tenemos algún descuento Se lo explicamos amablemente Que no somos una marca Que haga normalmente Descuentos Salvo en el Black Friday Que va a ser ahora Pero que no se preocupe Que si se compra Unas zapatillas Morrison Le vamos a cuidar mucho Durante toda su vida útil Como el líder de la marca Entonces Lo único que pedimos Es un poco de confianza Y que Bueno Creemos que nuestras zapatillas Valen lo que cuestan Porque es un producto Que está hecho en España Que es un producto artesanal Que es un producto complicado Y que es caro Y que pensamos Que lo vendemos A un precio justo Entonces Si además de eso Podemos privilegiar A todos aquellos que ya han comprado Pues mira mejor Genial Aparte bueno Si alguno estuvo Hace unos meses Hicimos un evento Sobre el retail Apocalypse Por ponerle un nombre así Molón Salía el tema a esto De que muchas marcas de retail Que están pasando mal Se han acostumbrado A hacer muchos descuentos De forma continua Es casi como un mal endémico Que las nuevas marcas Estáis sabiendo parar de primera Y decir Oye Vamos a poner sentido común Perdón Tuve una experiencia Bueno yo siempre soy antidescuentos Pero tuve una experiencia Hace no mucho Y una marca sacó unas gafas No es la marca que os imagináis todos Es otra Lanzó unas gafas Y yo esta marca ya la conozco Porque evidentemente Intento seguir a todas las marcas Y como yo ya sé Que de un día para otro Son de estos que se levantan Y dicen Hoy porque estamos muy contentos Tenéis un 40% de descuento Y sucede muy a menudo Ese día lanzaron las gafas Y dije No me las voy a comprar Porque sé que la semana que viene Van a tener un descuento Y efectivamente A la semana siguiente Hicieron un 40% Entonces ¿Qué me lleva a pensar? Primero Que no sé cuántas ventas Full price Puedo hacer esa marca Y segundo Yo si me compro Unas gafas Un día full price Y al día siguiente Sin venir a cuento Me haces un 40% A los nuevos Digo Me cago en la leche tío O sea me las compré ayer Y hoy haces un 40% Sin venir a cuento A mí me molestaría mucho Como cliente Entonces Intento Que Primero no hacer descuentos Y si los voy a hacer Avisar a la gente Con suficiente tiempo Para que no se les quede cara de tontos Bien Nacho Ahora como no digas Nosotros hacemos descuentos Todos los días descuentos Nosotros Un poco por la línea de Pablo también O sea no podemos hacer descuentos Porque no podemos O sea por tema de margen Es imposible Y con lo que decías del engagement Yo lo llevo un poco más a Instagram En mi campo Mejor Y nada Yo creo que aquí Somos un poco tramposos Porque estamos ahí En esa franja de edad En la que nos dirigimos Que nosotros tenemos 22 años Pues nos dirigimos un público De eso De entre 14 y 26 Entonces Siempre decimos Nosotros sabemos lo que quieren Y además Es un público Que está en Instagram Entonces mucha gente nos dice ¿Pero por qué tenéis tantos likes? ¿Qué hacéis? Pues esa gente está ahí Está ahí detrás Y luego otra cosa Que nos caracteriza mucho a nosotros Es que en la cuenta de Instagram Nos queremos desmarcar un poco De lo que es la marca convencional Y más que vender La foto típica del producto Pues vender una foto con un paisaje Y que la gente Nos siga más que nada Porque le guste Lo que es la cuenta de Instagram A lo que decías De la recurrencia de compra Nosotros Como ya te he dicho Hemos estado apagando fuegos Durante dos años Ahora mismo Que nos empezamos a dedicar a ellos Y que le damos vital importancia A lo que es la atención al cliente Porque sabemos que En una marca tan pequeña Como la nuestra Es esencial que tu cliente Esté contento contigo Y que siempre hagas Lo que necesitas que hagas Guay Thank you Joaquín En vuestro caso Me cambia un poco la pregunta Pero quería preguntarte Como tenés presencia En varias ciudades Y además el mundo de la comida Es un poco desconocido Seguramente para muchos ¿Cuál es la diferencia De hábitos de compra De consumo Notáis entre ciudades Existen o no existen ¿Qué estáis viendo ahí? Hay diferencias En la forma En los horarios En poco más La verdad Más o menos Lo que se pide Tiende a ser bastante similar Hay 10, 15, 20 categorías En todo el mundo Que se repiten en todas partes Y hay más o menos Todo el mundo Que viene a la cabeza Luego hay 5 o 6 categorías Que cada 3 o 4 años Van cambiando En cuanto a horarios Es donde cambia Como las únicas costumbres Que tiene todo el mundo aquí Y sí que ves ciertas diferencias Los fines de semana Es diferente O sea En los países nórdicos Se pide mucho más Pedidos individuales Para comer El mejor día en el sur de Europa Es el domingo por la noche Es la gente Especialmente en verano Vuelve a casa Etcétera, etcétera Y le da igual lo que pide Y luego sí que ves los clásicos Lo que todo el mundo Se puede imaginar Que el fin de semana Pides algo más Guarro Pizzas Burritos y demás Y los lunes Ves un repunte En las ensaladas Espectaculares Pero eso es igual En todo el mundo Eso no hay No hay muchos cambios Y un poco el cargo De conciencia Es igual en todo el mundo O sea que estamos Globalizados de verdad En tema food A saco Vale Os voy a hacer una pregunta Que no os había dicho Pero esto es culpa De comer rentable Que no ha podido venir Jorge Pero me ha dicho Se lo tienes que preguntar Y además el tema Ya ha salido un poquito Es sobre Black Friday Como lo tenemos A la vuelta de la esquina ¿Cómo os planteáis vosotros El Black Friday? ¿Consideráis que va a ser Una época buena Para vosotros? ¿Vais a hacer Descuentos agresivos? ¿No? Este tipo de cosas Bien, vale Pues Como os decía Que nuestra comunicación No era nunca Intrusiva Ni agresiva Vale Excepto Black Friday Y campaña de Navidad O algunas rebajas Estos momentos puntuales Yo creo que para todos Los e-commerce Vienen Vienen una época Cargadita De trabajo De movimiento De muchos pedidos Entonces Bueno Pues Black Friday Esperemos que no sea No sea menos Bueno, si nosotros Si nosotros sí En Black Friday Sobre lo que preguntabas Del descuento Nosotros sí que Ofrecemos descuentos Y Sin duda Los mayores descuentos Que Ofrecemos En todo el año Vienen Bien ahora O sea De hecho Hoy todavía Hoy por la mañana Bueno Teníamos algunas dudas Con alguno de los precios De alguno de los productos Y hemos estado Viéndolos hoy por la mañana El año pasado Sé que llegamos A algún producto A ofrecerlo Al 60% Si no recuerdo mal Pues nuestra idea Es este año Poder llegar A ofrecer 70 Incluso En algún producto Hasta el 80 Pero bueno Eso todavía Tenemos que verlo Pues no sé No tenemos mucho tiempo Para verlo Pero En algún momento Tendremos que darnos prisa Pero sí Desde luego En Black Friday Sí Vamos A precio A saco Y en Vamos En la comunicación Más de lo mismo Genial Pablo ¿Vosotros? Bueno Pues en nuestro caso Imagínate Porque no hacemos descuentos Nunca Y en el Black Friday Sí O sea Me consta Que nuestros seguidores Están afilando los cuchillos Entonces Sí que esperamos El año pasado Fue brutal Las ventas que tuvimos En Black Friday Hicimos un 10% De descuento Este año ¿Puedes decir Orden de magnitud De crecimiento Versus A un día normal? No teníamos No teníamos experiencia Sobre el año anterior Porque no habíamos Hecho Black Friday El año anterior Sobre un día normal Podía representar El triple de ventas Vale Seguramente Un día por otro Este año Vamos a hacer un poco Más de descuento Tampoco mucho Para que no se confíen Un 15 Un 12 No algo más Por lo que me recula Ha dicho 15 Y luego no 12 También estamos pendientes De matizarlo Pero sí Sí que esperamos Que sea Que sea una Una buena época Y justamente Por eso Porque como sabe La gente Que no hacemos descuentos Es el momento Para aprovechar Y llevarse Las mores Son más baratas Genial Nacho Pues nosotros Nos dimos cuenta De una cosa Que hace el primer Black Friday Que hicimos No hicimos Black Friday Y no pusimos ningún descuento Y eso fue la leche Porque no poníamos descuento Y la gente compraba Como si no hubiese mañana Entonces nos dimos cuenta Que a lo mejor Hay gente Que espera el Black Friday Y dice Vale pues no ponen descuento Pues compro Pero bueno El año pasado Sí que hicimos descuentos En Black Friday Y la verdad Es que lo notamos muchísimo O sea El mes de noviembre Sobre todo El Black Friday Y el mes de diciembre Vendimos lo mismo Que todos los meses anteriores del año O sea Fue una auténtica barbaridad Este año Estamos preparando todo Vamos a sacar justo La nueva colección Una semana antes Y por eso mismo O sea Más del 20% No vamos a poner Seguramente pongamos menos Porque no salen los números Si no Entonces es eso Pero vamos Que hemos visto Que no hace falta Poner descuento Oye pues mira Seguirás hijo aquí No sé si en vuestro caso Aplica No Nuestro Black Friday Son los Madrid-Barça La final de operación triunfo Son diferentes Al final El día de año nuevo Y la resaca Esas cosas son Algo totalmente externo ¿No? Eventos deportivos Muchos pequeños Black Fridays A lo largo del año Y cambian mucho Por ciudad o por país Sí que es cierto Ejemplo Madrid El año pasado Que era nuestro primer año Operando El pico de ventas El día de la final De operación triunfo Fue una cosa espectacular O sea de hecho Tiró la plataforma De Deliveroo En toda Europa España pidiendo En la final de operación triunfo Los españoles Siempre dando la nota Pero en un Madrid-Barça En partidos de Champions Al final es todo muy obvio Cuando se pide comida Y para que tengamos citas ¿Cuánto se puede multiplicar Las ventas durante un Madrid-Barça De comida a domicilio? O sea un sábado normal Versus un sábado Que hay Madrid-Barça A las ocho y media O a las nueve y media De la noche Puede haber un por cinco Un por seis Perfectamente El miércoles de operación triunfo Versus un miércoles normal Hubo un por cuarenta y tantos Vale Toma ya Bueno ya última pregunta Que os hago yo Y luego dejamos Porque como veis yo Casco mucho Como no levantáis la mano Pues me dejáis a mí ¿Planes a futuro Que tengáis cada uno? Así grandes líneas Bueno pues así A más corto plazo Como decíais Tenemos ahora el Black Friday Campaña Navidad Y rebajas Además el 19 De este mes Lanzamos Nueva colección De hecho Pues mira Hoy estuvieron haciendo Sesión de fotos De producto Ayer estuvieron haciendo El vídeo Para tanto el teaser Como el lanzamiento De la colección Y más a nivel global Que implique A la tienda virtual Pues como os decía Estábamos En una En un momento De dudas De que hacíamos con la tienda Si la separábamos del club Si no Entonces de momento Tenemos en mente Que lo haremos En los próximos meses Crear el canal de Instagram Solo de la tienda Del club de malas madres ¿Vale? Para así poder Por lo menos Comunicar Lo que queramos Cuando queramos Y no tener que estar pendiente De los contenidos del club Que es lo que realmente Nos aporta valor Y lo que nos interesa Para poder comunicar Pues Que tenemos una nueva camiseta Por ejemplo O para comunicar Lo que sea ¿Vale? Entonces en ese sentido Estamos ahora Preparando la estrategia Para el lanzamiento Del canal De la cuenta de Instagram Del club Y Preparando también Pues Que es lo que realmente Vamos a A Comunicar Como lo vamos a hacer Ya no solo la cuenta De la tienda Sino también Como vamos a explicar esto En la cuenta de Instagram Del club Como podemos Como podemos Entrelazar De alguna forma Las dos cuentas ¿Vale? Entonces Ahora mismo Lo que Lo que Más a corto plazo Tenemos Es eso ¿Vale? Tanto la colección Como las campañas Que ya os he comentado Como preparar Una buena estrategia Para la cuenta de Instagram De la tienda Del club de malas madres Pero Lo que sí que tenemos claro Es que Aunque Tengamos Un canal propio Para la tienda ¿Vale? Una cuenta propia Para la tienda Nunca vamos a perder La El 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 Sentimiento Que tiene El club ¿Vale? Y nunca vamos a Convertirnos en una Tienda virtual Al uso Porque Como os digo No es nuestra idea Y si eso lo hiciéramos Vamos Sería un gran error Por nuestra parte Sí, dime Sí Has repetido varias veces En el sentido Que al final Lo que da valor Al tema de las madres Y la La marca Es lo que Trasgiris O lo que queréis Para transmitir Cuando una persona Lleva Pero al final También hay que tener en cuenta Que realmente Los ingresos Se obtienen Tanto por la tienda De la tienda O por la O por la Que no nos Trasmar Entonces Mi pregunta es ¿Vais a dar Más importancia Al e-commerce O cómo vais a Estructurar la marca Para que al final No se debe Sí, entiendo Lo que dices Y es vamos Súper lógico Que pienses así A ver Desde que el club Se creó La proyección Que está teniendo Es totalmente Ascendente ¿Vale? Lo importante Para nosotros Efectivamente Obviamente Hay que vender camisetas Pero como nosotros Lo vemos Es La idea que tenemos Es Vale Yo lo que quiero Es que La gente Capte nuestro mensaje Y sean Ellas Las que directamente Quieran Llevar nuestras camisetas Pero no por una camiseta en sí Sino por el mensaje Que significa Llevar esa camiseta ¿Vale? Las malas madres Cuando llevan una camiseta Por ejemplo Que pone aquí No soy superwoman Como la mía Que pone hoy No soy superman ¿Vale? Es porque realmente Lo tiene interiorizado Y no sabes con qué orgullo Llevan esa camiseta Pero no por el hecho De que yo le diga Mira qué bonita es mi camiseta Con un rayo que pone No soy superman De hecho Antes estaba hablando Con una señora Que está aquí sentada Que lleva un colgante Que pone aquí precisamente No soy superwoman ¿Vale? Pues Yo a esa señora Ahí la tenemos Ella por ejemplo Puedes preguntarle No lleva ese colgante Por el hecho De que sea el colgante Más bonito Que haya en el mercado Seguramente no Pero lo lleva Por lo que significa ¿Sabes? Entonces Nuestra misión Es conseguir Que Nuestro mensaje Llegue a más gente Y simplemente Que esa gente Por su propio medio Quiera comprar nuestra camiseta Porque se identifique con ellos ¿Sabes? Entonces Obviamente Tiene mucha importancia Porque al final Necesitamos el dinero Para seguir trabajando Y seguir haciendo Proyectos que nos interesan Pero creemos Que la forma De conseguir ese dinero No es Vendiendo camisetas Como una tienda convencional ¿Vale? Creemos que la forma De llegar A vender esas camisetas Es Por otro camino Y hasta ahora Nos ha ido muy bien Entonces Mientras funcione Bueno Te diría Es que Si dejara de funcionar así Dejaríamos de lado La tienda O no sé qué sería Del club ¿Vale? Pero nunca vamos a Tratar la tienda Del club de malas madres Como una tienda Al uso Al hilo De lo que estáis comentando Ahora Y la pregunta Del compañero ¿Os sentís? Bueno Contigo sí queda muy claro Lo que estás diciendo Ahora mismo ¿No? No me voy a vender A las marcas Tenemos una iniciativa Social y tal ¿Vale? Pero la pregunta Y ahora es a los demás Bueno Quizás al tío Gilito Con 6 millones En menos Pero también se puede A nivel personal Porque pasó con Twenty ¿Vale? Ahora son Business Angels Y Twenty Le va de madre Nunca mejor dicho Lo que le pase Y ya lo tiene telefónica Lo vendieron muy bien vendido Y son Y se han diversificado En sus inversiones ¿Vosotros sentís A día de hoy Con el gusanillo ya Porque lo que sois Es empresarios De éxito Entre comillas Cada uno a su nivel Y si me viene Y si me viene Un ejemplo De las marcas Un Merino Que se vendió Entre comillas Y dejó Scalpers Y se fue con Inditex Y si os viene Un Inditex A día de hoy Aunque sea Tengáis vuestro Vuestro bebé Que ha sido Morrison Que ha sido Blue Banana Y decir Oye No me estoy vendiendo Directamente Yo quiero Mi aventura Empresarial Aumentarla Y estos me hacen Una lanzadera O a vosotros Que es Oye Si tenéis Un bien social Y si me viene Una fundación Caixa Y me compra la marca Y yo sigo colaborando ¿Vale? Oye Pues me viene bien Porque al final La finalidad de esto Tú lo dices muy claro Que no es comercial Y para vosotros Y si te viene Un Te viene el de Globo El Peter este Y te dice Oye Directamente Te meto en el barco ¿Vale? Entonces Cada uno Por hacerlo breve A ver qué pensáis un poco Bueno Con Globo Compartimos un par de inversores Y tampoco hay problema Con eso De hecho La relación es buena A ver Por dos partes Yo Soy un poco mayor que ellos Yo ya he vendido Dos empresas anteriormente Con lo cual Ya vengo de O sea Soy Me da un poco No No eso Y Un poco con la acción De lo que decías Uno de los inversores Que tú En unas empresas Que vendimos antes Hace un año y medio Le vendí la anterior empresa Booking.com Nos decía La pregunta que nos hacía era ¿Quieres ser rey O quieres ser rico? Es muy diferente Un ave king Un ave rich Si tú quieres tener Tu negocio A hacerle una escalabilidad Brutal Y seguir y demás Es muy probable Que llegue un momento En el que no puedas Y que sea mejor venderlo Y deshacerte otro Es completamente diferente El caso del club de las malas madras Es otra historia Pero en el caso nuestro Yo creo que es así Y en nuestra perspectiva Es la misma Puede que Nosotros Ahora mismo Hemos levantado Unas rondas Hace seis meses Estamos cerrando Otra el mes que viene Porque queremos acelerar Más y más Y demás Pero yo en una ronda No estoy mirando Mi dilución O mi no Dilución A mí me apetece Que crezca Y mi percepción Es que si estamos Implicados al fondo Racanear un 3% Un 2% Va a generar Otras cosas Porque por suerte En nuestro caso Los socios Ya tenemos un track record Tenemos un expertise Y podemos elegir inversores Que es otra historia Muy diferente Y eso nos permite Llevarlos de otra manera Pero tenemos claro Que esos inversores Y tenemos inversores externos Hay que devolverles el dinero Y los inversores Por menos de tres veces Lo que te han puesto Rara vez te hacen Mucho más caso Y si ahora Nos están volviendo A poner el dinero Un poco O el día uno Nos pusieron el dinero Con un powerpoint Por nuestra cara bonita Es porque Otras veces en el pasado Les hemos devuelto A unos Más de 20 veces Lo que nos dieron Y a otros Más de 5 o 6 veces Lo que nos dieron Entonces en ese sentido Es mi hijo Pero lo cedo a la ciencia Yo ahora mismo En la situación En la que estamos Quiero ser rey Y no quiero ser rico De momento Y más que nada Porque si no Me tendría que poner A trabajar en una consultora En Pricewaterhouse Y eso me mata Entonces quiero seguir Con lo que tenemos nosotros No, por supuesto Es un tema Que nosotros pensamos muchísimo Pero creemos Que acabamos de empezar Y que todavía podemos llevar Esto a algo mucho más Y sin ninguna duda Llegará un momento En el que de verdad Necesitamos pedir ayuda afuera A inversores Y ese momento llegará Pero por el momento Creo que nosotros Podemos hacer mucho más trabajo Mi caso es parecido Yo la verdad Es que soy periodista De vocación O sea yo estoy a periodismo Pero vocación De que con 10 años Quería ser José Ramón de la Morena Y yo trabajaba ya De periodista La verdad es que estaba encantado Contacto indefinido Tenía un sueldo Que estaba bien Y lo dejé todo Para dedicarme a Morrison Porque al final Me di cuenta De que era una verdadera pasión Que era algo Que había montado desde cero Y que a nada Le transmitía tanta pasión Como se lo dedicaba A Morrison Lo que dices De que podría venir Intitex O cualquier otra marca Irme a trabajar con ellos Lo veo imposible O sea no podría Ya trabajar Para otra persona Creo que el resto de mi vida En el caso de que venga alguien Y me diga Te pongo X dinero A cambio de tu empresa Eso quizás me lo podría plantear Por lo que ha dicho Nuestro compañero Pero porque probablemente Me montaría otra cosa Porque a partir de este momento Creo que trabajar Para otra persona Me sería complicado Bueno precisamente por eso Porque he renunciado A una vocación Para dedicarme a mi empresa Bueno Nuestro caso Como bien dijiste O dijo él Bueno Es diferente Lo primero de todo Eso sería una decisión empresarial Que no me corresponde a mi Ya lo primero de todo Vamos Yo bastante tengo Con mi parte Con mi parte digital De cualquier forma Así que es verdad Que bueno Estas cosas siempre Aunque sean plan de broma De broma Las hables en la oficina Y os puedo decir Que las veces Que le hemos hecho La broma a Laura Ella está 100% convencida De que bajo ningún concepto Tiene pensado vender Ni tirar de inversores Para que el club Siga adelante ¿Vale? Entonces Ya os digo Hasta ahí puedo leer Si tienes muchísima curiosidad Luego le doy su correo Te doy su correo ¿Sabes? Le preguntas Y ella te responderá Encantada ¿Vale? Hola Soy Miguel Lorenze De Camas Media He llegado un poco tarde No sé si este tema Lo habéis tratado ya ¿Vale? La pregunta va Para los que comercializáis Producto No para los que comercializáis Comida ¿Vale? En vuestras estrategias digitales Tenéis pensado Moveros Y avanzar Hacia la venta En marketplaces Tipo Amazon O marketplaces Más verticales Tipo Zalando De calzado O ASOS De ropa Eso lo contempláis En vuestro roadmap Bueno Empiezo yo Si quieres Ya que tengo el micro Pues mira En nuestro caso No nos lo hemos planteado nunca Y creo que No van por ahí los tiros De hecho Nosotros Trabajamos con Una herramienta De Se llama Night Fit Que Sirve para que te Recomiende Un recomendador de tallas Al uso Y solamente Bueno Ellos tienen un pequeño marketplace Propio Con el resto de sus clientes Pues ofrecen Una plataforma Para vender sus productos Y una de las condiciones Que les pusimos Para trabajar con ellos Fue directamente Vale Muy bien Nosotros queremos tu herramienta Pero No queremos aparecer En tu marketplace ¿Vale? Entonces En nuestro caso No Bueno En nuestro caso La verdad es que siempre hemos sido Muy celosos de nuestra marca Siempre hemos querido controlar Mucho al usuario De Cómo podía percibir Nuestra marca Pero bueno Luego recientemente Hemos estado dándole una vuelta Al tema Y creo que es Realmente interesante Poder llegar A Nuevos usuarios Por diversas fuentes No simplemente Por lo que nosotros Seamos capaces de generar Sino por otras fuentes De tráfico Eso no quería decir Que todo valga Nosotros Veo muy complicado Que en algún momento Estamos en Amazon Veo muy complicado Que en algún momento Estamos en Asos Pero sí que veo Muy probable Que bueno De hecho Estamos empezando ahora A colaborar con Fashionalia Que también es un marketplace Enfocado únicamente a la moda Pero porque vemos Que está Que hace un tratamiento De cada marca Muy cuidado Respeta mucho La personalidad De cada marca Y da un tratamiento Que nos genera confianza Entonces Nos resulta muy interesante Siempre que respete mucho La marca Pero no vale todo Y me consta Porque he preguntado A otras marcas Y demás Que su experiencia De estar en sitios Como Amazon Y demás Ha sido más que negativa Con lo cual No nos lo planteamos Nosotros Bueno Hace un año y medio Nos escribió un email Amazon Entonces cuando te escribí a Amazon Es como Madre mía Soy la leche Mentira O sea Empezamos a vender En Amazon Y también por nuestra parte Pero fue un completo caos Y decimos Que en realidad Es que no tenía nada Que ver con lo que Nosotros estábamos vendiendo O sea Somos una marca pequeña Estamos vendiendo Que somos como una especie De boutique Que estamos cuidando muchísimo A nuestros clientes Y de repente Les mandamos con el Más grande del mundo Entonces Un poco lo que ha dicho Pablo Por el Que nos gusta tener A nuestro cliente de cerca Y tratarle nosotros bien Y no que Lo haga Una Gran compañía Como Amazon Nos hemos quedado Perdón Amazon ha lanzado Amazon Restaurants En Estados Unidos Que está haciendo exactamente lo mismo Y cargándose a los marketplaces De allí En seis meses Tiene un 12% de cuota de mercado Está para todo Si es que Amazon Está para todo Y para terminar Como habíamos quedado A medias Pablo, Nacho, Joaquín Planes de futuro Si queréis apuntar algo Sí Y también aprovechar Por si queréis decir Una última palabra Saludar a vuestros padres Lo que queráis Bueno pues Planes de futuro La verdad es que tenemos un montón Ahora mismo Tenemos abierto Todo el frente De internacionalización De la marca La semana que viene Lanzamos nueva colección Además también empezamos A colaborar con otra marca Que es Hatton Que tiene puntos físicos Por toda España Vamos a empezar a vender Nuestras zapatillas En sus tiendas Porque queremos atender Un poco la demanda De muchos de nuestros seguidores Que nos preguntan Que si pueden ver Las zapatillas físicamente En algún momento Porque comprendemos Que es un producto Que es más complicado Que un reloj Que una gorra Que una mochila Porque tienen tallas Tienes que probarte las zapatillas Comprobar que son cómodas Entonces nos parece Muy interesante Que la gente Pueda acudir A esos puntos físicos Por España Que las pueda ver Comprobar su calidad Que se las pueda probar incluso Y que luego pueda comprar Y sobre todo también Que nos traiga Gente nueva De otras marcas De otros centros multimarca Que pueda ser público Que no habíamos tocado hasta ahora Luego por otra parte Queremos seguir ampliando Un poco el catálogo de productos Porque no solo vendemos zapatillas Aunque las zapatillas Son el core de nuestro negocio También vendemos camisetas Y acabamos recientemente De sacar calcetines Y esto es porque Nosotros siempre hemos dado Muchísima importancia a la marca Pensamos que cualquiera Te puede copiar el modelo de negocio Cualquiera te puede copiar El diseño de tus zapatillas De hecho nos consta Que ya ha sucedido Pero nadie Te puede copiar tu marca Si tú te llamas Morrison Y tienes un faro Nadie más Se puede llamar Morrison Y se puede llamar faro Entonces Si nuestras zapatillas En cinco años O en seis años Dejan de gustar a la gente Podemos pivotar Hacia otro segmento Gracias a que tenemos Una marca fuerte Que todo lo soporta Entonces lo interesante Es que si ahora vendemos zapatillas Y a la gente Le gusta la marca El día de mañana Igual vendemos mecheros Y también nos los compran Entonces hay que darle Mucha importancia Y creo que es un aspecto Que hay que dedicarle Mucha atención Nosotros en ir más lejos A la marca Y luego le dedicamos Como seis meses Para llegar a sacarlo Porque queríamos Que fuera algo muy concreto Que fuera algo muy icónico Y que fuera una marca Y un nombre de marca Que bueno Tenemos un post En nuestro blog Donde lo explicamos Que tenga una serie De condiciones Que se cumplan Que se pronuncie igual En todos los idiomas Que sea una única palabra Que sea fácil de recordar Entonces Con todos esos ingredientes Creemos Que también a la hora De internacionalizar la marca Es muy interesante Porque un francés La va a llamar Morrison O algo parecido Morrison Un italiano Lo va a llamar Morrison Un inglés Lo va a llamar Morrison Entonces todo el mundo En el boca a boca Le va a llamar Morrison Con lo cual es algo Muy interesante Y que fortalece mucho La trascendencia De la marca En unos años Mi socio es De Atleti Y nosotros somos Muy del partido a partido ¿No? Llevamos dos años Pero como si llevásemos Dos meses en realidad Y igual que mucha gente Ya está yendo al extranjero O abriendo tiendas Y tal Nosotros Nuestra prioridad ahora mismo Es asentar nuestra marca Y que nos vayan De las manos En el sentido de Montar una base De negocio Que sea escalable Que no por ir Muy deprisa Nos metamos a leche Y luego aparte de eso Pues por supuesto Seguir creciendo En redes sociales Que es lo que nos está dando Ese crecimiento En ventas Y bueno Ya de cara A más largo plazo Nos encantaría Por supuesto Entrar en la parte física Pero bueno Tal y como está la cosa Ahora mismo Nunca se sabe Si va a ser una ilusión O va a ser un negocio De verdad Y bueno Y seguir aprendiendo Porque tenemos 22 años Y hay muchas cosas De las que no tenemos Ni idea Y bueno A medida que vamos avanzando Vamos a aprender Muchas cosas Nuestro foco Un poco Como comentábamos antes Está en la internacionalización En seguir abriendo más De hecho Bueno A partir de enero Nuestra idea es abrir Una nueva localización Cada dos semanas Ahora estamos con Todo el equipo Montando el equipo Y demás Y por otra parte Ya en la parte más tecnológica Hay un esfuerzo muy grande Y estamos contratando Casi 30 personas Para equipo de producto Y tecnología Para montar un ERP propio Para montar un sistema operativo Para las cocinas Y demás Es más o menos el foco Del año que viene Espero que hayáis disfrutado De esta super mesa redonda Sobre el nuevo e-commerce Yo al menos he aprendido Cosas Espero que vosotros También hayáis aprendido Cositas escuchando A estos cracks No nos vamos a enrollar Muchísimo más No tenemos sección Atención al cliente No nos habéis mandado Ninguna pregunta esta semana Pero bueno recordad Que siempre que queráis Que contestemos Alguna pregunta vuestra Sobre el mundo digital Nos podéis escribir Al correo electrónico Hola En punto digital Hola En punto digital Y lo contestaremos Encantados También recordaros Antes de terminar Que hemos abierto Candidaturas Para los Product Hackers Awards Los primeros premios A los mejores productos Digitales de España Teneréis toda la información En awards Product Hackers Ya acabo Os dejo en paz Espero que hayáis disfrutado Que la próxima semana Traeremos más contenidos Espero que también Los disfrutéis Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!